Música Me dice que estás arrepentido Y que quieres volver a ser tu muerte Si tuviera la fe que me quitaste Soñaría que el mundo era mío No quiero sentirme ilusionada Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Porque la vida lo quiere así Pero no quiero sentirme ilusionada Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Seguiré, 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 seguiré La vida lo quiere así Seguiré sin soñar, seguiré, sin besar Porque la vida lo quiere así Porque la vida lo quiere así Seguiré, 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 seguiré Yo seguiré, te lo dije así ¡Gracias! ¡Gracias!